¡Suscríbete al canal! Como yo digo, a veces ser joven lleva mucho tiempo. ¿Y en qué momento de tu vida se produce el quiebre? A los 40 años. No me levanté y dije, pero me pasaron ciertas cosas que hicieron un cambio en mi vida, un descubrir que había algo más que lo que se veía en el mundo material. Me llevó a estudiar nutrición por un año y medio y a mí me gusta hacerlo. Yo no creo en los sacrificios. La gente cuando me ve comer a veces entra en shock, porque sí soy vegetariana y eso es desde hace muchísimos años. Es imposible que eso se cambie. Pero en cuanto a lo que yo como, digamos, yo como pizza, pasta, pan, soy adicta a la harina, me gusta comer harina todo el día. Tendrás muchísima gimnasia, por ejemplo. O sea, si con la comida no sos tan estricta, tendrás que hacer muchísima gimnasia. No, no mucha, porque no me gusta. No hago mucha gimnasia. Hago pilates y hago tres veces por semana y para mi sistema tiene que ser bastante moderado. No me gusta matarme haciendo gimnasia. ¿Qué te gusta hacer, Nacha? A mí me gusta hacer nada. Y disfruto de hacer nada. Soy muy vaga cuando no estoy trabajando. Todo lo activa y perfeccionista y trabajadora que soy cuando estoy trabajando, soy de vaga en la casa y mi look es impresentable en la casa. Y me gusta escuchar música, me gusta ver televisión, me gusta leer, me gusta estar con mis gatos, me gusta estar en la naturaleza. Eso es lo que más me gusta. Fui bailarina, después modelo. He trabajado como actriz y soy cantante. Esta mujer es un ser muy especial. Hace de todo, pero todo lo hace mal. Nacha, uno te ve espléndida, te ve muy histriónica, te ve bárbara físicamente y con toda una cabeza y un alma que realmente tiene un correlato con lo que muestra tu imagen. ¿Siempre te fue bien o hubo momentos...? Primero, no todo lo que emprendí me fui bien. A nadie le va bien en todo lo que emprende. Y en esa profesión en especial, por eso yo amo mucho a los artistas y a los actores, tienen que tener y tenemos que tener una capacidad de frustración y una capacidad de aceptar el rechazo que tal vez otras profesiones no tienen. Así que no siempre nos va bien. A veces en el ojo público y a veces no, porque de diez sueños que uno tiene, sale uno. Y hay nueve por ahí que no salen. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Nacha, ¿estás enamorada? Estoy enamorada de la vida, bailo la danza de la vida, danzo con la vida por ahora. ¿Hace un tiempo? Hace mucho, sí. Hace mucho. Pero siempre está bueno enamorarse. Enamorarse siempre está bueno. Es uno de los momentos en los cuales uno pierde el ego, pierde la sensación de tiempo y espacio. Es una experiencia espiritual en ese sentido, estar enamorado. Es ese momento en que todo alrededor cambia. Y esto explica por qué cuando el sistema de percepción puede crear una realidad. Porque muchas veces la estamos creando nosotros. El amor también es una invención, muchas veces. Porque el amor real aparece pocas veces en la vida. Y uno se puede enamorar muchas veces. ¿Cuándo apareció el amor real en tu vida, Nacha? Apareció, apareció una vez. Y me siento muy agradecida que ha sido. Porque a veces no aparece nunca en la vida. Y apareció una vez. ¿Lo reservas para tu intimidad? Sí, claro, por supuesto. ¿Aparece una vez, sí? Yo creo que sí. Porque le he preguntado a muchas mujeres, así, a boca de jaro. ¿Cuál fue el amor de tu vida? Y sin dudarlo, y sin pensarlo un instante, siempre está la respuesta lista. ¿Y te gustaría volver a estar en pareja? Hace mucho que estoy sola. Yo adoro la soledad, pero desde que era niña. Era una niña que me gustaba mucho el momento en que todos se iban de la casa y yo estaba sola. Hay como una energía que se desataba, que me hacía sentir muy cómoda, muy creativa. Jugaba, jugaba, me hacía mis inventos. O sea, siempre me gustó estar sola. Y viví una vida bastante agitada en el sentido familiar, con toda esta cosa del exilio, los viajes, los colegios de los chicos, las idas, las venidas. En ese exilio nos mudamos 15 veces de casa, con cambios de países, con cuatro cambios de continente. De modo que cuando los chicos se fueron, yo como que necesitaba este tiempo para mí. Y he tenido parejas después de que ellos se fueron, pero la verdad es que no me veo, no me imagino en pareja. Tendría que ser un hombre muy, muy especial. Yo extraño mi ciudad, las luces de mi ciudad, su brillo, su resplandor, no puedo olvidar. Un lugar en el mundo. Sevilla. Una noche inolvidable. Una noche inolvidable, es una noche cuando debuté en Broadway y estaba allí la gente más importante en el mundo del espectáculo. Esa fue una noche inolvidable. ¿Un dolor? Soy muy privada con mis dolores y los vamos a dejar en privado. ¿Un miedo? Miedo tenemos, tengo más miedos de los que desearía tener, porque toda elección o toda decisión basada en el miedo está destinada a ser un fracaso. Entonces tengo miedo a tener miedo. Finalmente, Nacha Guevara por Nacha Guevara. Eso nunca lo hago, porque no me gusta hacerlo. No soy yo quien tiene que decir quién soy. Yo sé quién soy en el alma. Y en el alma somos todos iguales. No llores por mi Argentina. La verdad que es admirable con todas las letras. Nacha, sinceramente te mandamos un beso muy grande. Te agradecemos por este diálogo maravilloso que tuviste con Milba. Permitirnos entrar en tus conceptos, porque la verdad que estamos aprendiendo todos de una vida realmente maravillosa, dedicada al arte y como dijiste vos, ¿no? A amar el vivir todos los días. Muchísimas gracias. Gracias.